hola gente qué tal cómo están espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy verán estamos a 26 de diciembre del año 2018 el año ya está por acabarse y muchísimas cosas pasan en estos últimos días del año entre ellas pues compras de último minuto vamos a quitar esto aquí para que no esté moviendo tanto han ido algún centro comercial en diciembre en días 22 23 no bueno pues yo sí yo sí he ido fui a un centro comercial y me topé con que al lugar donde fueras ya sea el área de comida ya fuera del área de bebida ya sea ropa juguetes etcétera al lugar donde tú fueras estaba repleto de gente todas las personas haciendo fila todas las personas buscando descuentos eso no va a existir pero bueno no hay peor lucha que la que no se intenta si ustedes quisieran comprar algo con promoción y descuento yo les recomendaría que lo hubieran hecho en el mes de noviembre porque ahí sí ahí si hay descuentos ahí si hay promociones pero ahorita en diciembre en estas fechas la verdad es que no fui al área de carnes y estaba la fila grandísima estaba toda la gente pidiendo que si su jamón que si el queso que si la salchicha que bla 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 y estaba la fila enorme luego fui al área de ropa y me encontré con que había mucha gente sobre todo las señoras este sobre todo las señoras ahí buscándole a ver viejito probate este suéter a ver no 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 mamá yo no quiero este suéter mamá y ahí todas peleándose porque obviamente querían una ropa para el día 24 y que sus hijos estuvieran así en un momento porque si vas a otro lado por ejemplo vamos a hablar de vinos y licores pues la cosa no cambia también hay mucha gente que quiere comprar su whisky su ron su tequila el área de cervezas pues también ni hablar es decir todo está muy muy bullicioso no hay un lugar yo caminé y la verdad es que lugar que iba lugar que me topaba con personas con señores con señoras con muchachas muchachos con niños a la verdad estar en un ambiente así es muy complicado por eso mis estimados yo les recomiendo que no hagan compras de último minuto es decir esas compras son un problema a mí este bueno ya comentándoles no el día 24 una cosa complicada porque se me acabó el gas el 24 24 que se te acaba el gas y pues ni modo me dice mi esposa sabes que hay que ir a comprarlos anda lanzate yo no estaba a la fila pero mortal por eso no te les digo compren de manera anticipada hoy estamos a 26 porque el día 31 de hecho estaba hablando con el chico de gas me dice esto seguramente el 31 se va a poner pero hasta las manitas y bueno gente eso ha sido todo el día de hoy espero les haya gustado el vídeo ya saben no olviden darle like compartir suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima chao chao